Teteo, así de que no te veía Estaba perdido un poco Una de las páginas más Más visitadas de Massachusetts Tenemos el algoritmo encendido hasta ahora Claro, tu real teteo Tú sabes que Analizando el caso de Micah Huritón ¿Qué es lo que está en la pared de república ahora mismo? Hay varias personas sin conocimiento Lucrándose del tema El mismo Ali David ¿Qué ratica Ali David? Él dice que era un buen amigo Pero en una entrevista Él dijo que nunca lo conoció Si tú analizas El comportamiento de Ali David ¿Puede ganarse un ócalo? 100% Esa gente no son noticieros Esa gente son de farándula Barata Muchas cosas que dicen son mentiras mayormente Mira, por ejemplo Él lloró Hasta con moco Con sentimiento Dijo En la entrevista de Santiago Matías Al asesino de Micah Huritón Que Mickey y él Tenían una cercanía Y que eran buenos amigos Eso lo dijo en Alofoque En la entrevista que le hicieron al asesino Pero anteriormente en su programa Él dijo que él Aunque no lo conocía Hace 14 años atrás El día de la muerte De Micah Huritón Ali David lo dijo Riéndose la noticia Y dijo que no eran amigos Escucha esto Micah Huritón era un buen compañero Aunque no era amigo Nuestro ¿Tú escuchaste lo que dijo ese tipo? Sí, vale Un descarado Increíble Entonces ahora escucha Escucha lo que Ese maldito tigre Dice Descaradamente En la entrevista que le hicieron Al asesino De Micah Huritón Que su nombre artístico es Way Jam Ustedes verán a ese muchacho ahorita Tirando un par de Par de temas Par de temas Escucha lo que dijo Ali David Entonces En la entrevista De Santiago Matías Que tenga cierta buena intención En el fondo Yo como una persona Que estimaba a Micah Y que trabajé con él Este Siento que debo dejar Ir ese sentimiento feo ¿Tú viste ese corte? Mira como estaba llorando Ese ridículo Eso es lo que es Un ridículo Mi hermano No, es increíble Y así como ese caso Hay otros Tantos En Santo Domingo Que la gente se lucra Del tema Coge su view Hace su noticia Se va a envirar Y no conocía Ni siquiera al difunto Sin saber nada De lo que están hablando Simplemente por buscar su view ¿Tú sabes que Micah Huritón En su momento Para los que no tienen Conocimiento Micah Huritón En su momento Tuvo la influencia Igual O quizás mayor Que Santiago Matías Hoy en la actualidad Porque Micah Huritón En aquel entonces Hasta el apiconsciente Omega Cherochá América de la Madura Un sinnúmero de artistas Urbanos Chomo Panablad Chomo Panablad Yo veía todo el programa De ellos Usaron la plataforma De relatos de Mickey Huritón Que se transmitía Por Telemicro Como Para fluir Para fluir Y coger esa proyección Porque yo mismo no sabía Quién era el apiconsciente Yo tampoco Yo escuchaba el apiconsciente Tú sabes que Mi valvería que tiene Santo Domingo Estaba ubicada En la calle principal De Matanza Urbanín Todos los vehículos Que pasaban de la capital Pasalina Con ese tigre Rappeando Yo Sin ese tigre Que todo el mundo Pasa con el tigre Porque el apiconsciente Fue un fenómeno real Pero ellos se destacaron Más Con los relatos Yo conocí la cara Del apiconsciente En relatos de Mickey Y en ese tiempo No había redes sociales No había nada Y Por eso En parte Yo creo La versión que da El asesino De que Él se acercó A Mickey Y en ese momento Buscando La oportunidad Para proyectar Su talento Para proyectarse Entonces Lamentablemente Mickey Y en ese momento Está muerto No puede defenderse Porque ahora mismo Tenemos que darle Es que los muertos No hablan Ahora mismo Todo el mundo Está escuchando La versión Hay que darle Perdón Que te interrumpa Hay que darle El derecho A la duda Claro Al asesino Porque He escuchado Personas opinando De que no Que lo agarró Y que él hizo esto No Ustedes no estaban ahí Y si ustedes estaban ahí Vayan a testiguar A dar su testimonio De que estaban ahí Si usted vio Cómo fue que mataron A Mickey Bertón Vaya a la fiscalía Y dé su versión El problema Es que ahora mismo No hay una sola versión Y es la del asesino Ya tú me estás entendiendo Entonces Al menos que hay Al menos que Mickey Bertón Con el respeto Con el respeto Mickey Bertón Se levante de la tumba Y de otra versión Y de su versión Porque el asesino No le puede decir Toda la mentira Que quiera Y nosotros tenemos que Darle el derecho A la duda O creemos O no Pero no podemos Cuestionarlo Porque Para yo Yo siento que Todo el mundo Se quedó con la duda Claro Para yo decirle Al asesino Que eso es mentira Yo tengo que tener Conocimiento De la verdad Exacto 100% ¿Me entiendes? Pero más malos son Aquellos que lo andan Entrevitando Oye Le están pagando O por Santiago Matías Le están pagando Para que haga Para hacer esa entrevista El Tigre Este Teo Compró Un N20 Un Hyundai N20 Con lo cual Lo que le dio Santiago Matías O sea que el Tigre O la figura pública Porque si yo lo veo En lo que hay ahora mismo Yo le pido una foto No sé si ustedes me entienden Porque ya eres parte Fundamental De la palestra Del movimiento De la palestra Ahora mismo Y parte fundamental De la vida de Mickey Bertón Porque todo el que hambre De Mickey Bertón Que resalte sus logros Sus luces Sus obras Sus escenas Como las realizaba Que se varía real Va a tener siempre Que mencionaba Ese muchacho Junior Wei Yang Como le decían Que el chamaquito Ahora se Se proyecta Como un tipo Serio Pero el tipo Tenía más flujo Delincuente Que Mookie Blas Exacto Se está proyectando Ahora mismo Como un tipo serio Y está dando Subversión Pero yo te aseguro A ti Que dale lo que sean Dos o tres semanas Y tú verás que De una vez lanzó un tema Entrevista por todos lados Y que según él Según él Hay artistas Duros Del movimiento urbano Dominicano Que le han grabado canciones Él dijo que Nosotros hemos bailado Con música Que hizo él Bueno Esperemos yo Que la tire para adelante Para nosotros Sabe cuál es lo Pues entonces Disculpen el sonido De la máquina Un sonido excitante Nosotros que somos peluqueros Amamos el sonido De la máquina Para mí fue un placer Compartir contigo Gracias mi hermano Igual Tus redes sociales Tu real Teteo en la casa Miguel Teteo Eso sale ahí Ahí míralo Ese que sale aquí abajo Tu real Teteo La página más visitada Con más interacción Entre los dominicanos Que viven aquí En la ciudad de Massachusetts Seguida por mucho Altita Teteo Claro He visto varias altitas Talessandra Mipi Te ha reporteado Tenemos el algoritmo En alta En este momento Y el mío Míralo aquí De King of Boston Y también este Pedro Aldo Estilo Así que Vamos a hacer otro Por acá pronto Si Dios quiere Prepárate Aquí vamos a estar Nos vemos Gracias